ya tienes la idea es más ya tienes un producto a las manos y sabes que detrás de eso hay muchas horas de esfuerzo trabajo y dedicación y ahora negocio no puede estar completo hasta que no se cierre el ciclo necesitas que tu producto llegue a las manos correctas que pagarán el precio justo por él y eso permitirá que el proyecto siga porque tendremos dinero para volver a comenzar el ciclo esto podría volverse otro trabajo sobre todo si necesitas llegar más allá de tu círculo cercano a veces las personas que pueden y quieren pagarte están lejos o repartidas por diferentes lugares por eso necesitamos usar recursos que nos ahorren tiempo y esfuerzo y permitan que tu producto llegue a la mayor cantidad posible de personas la primera manera de ampliar tus ventas es a través de tus contactos tu red de contactos es el mejor apoyo para iniciar este camino es gente que ya te conoce confía en ti y tu manera de hacer las cosas puedes preparar un mensaje para enviar a todos ellos por whatsapp por ejemplo para contarles de tu proyecto y por qué crees que les interesaría también ayuda a enviar fotos no solamente de tu producto final sino también del proceso previo de trabajo y si no sólo te quedas con la gente más cercana piensa entonces en toda la gente que tienes contacto en tu día a día podrían estar también interesadas y el único modo de saber si lo están o no es contándoles lo que estás ofreciendo también puede pasar que te digan que no una primera vez allí deja la comunicación abierta para la siguiente ocasión es importante que no sientas pena sobre lo que haces sino que lo quieras contar te puedes sentir orgullosa porque todo eso lleva a tu esfuerzo quieres que la gente sepa lo que haces bien y que confíen en tu trabajo para ello no exageres nada cumple con tus promesas y tus tiempos de entrega así hasta la gente que no te conoce va a poder contar contigo con tus productos y harás que además te recomiendo puedes recordarle a tu gente cada cierto tiempo que estás ahí para lo que necesiten especialmente si tienes más producción o si vienen fechas especiales para todo lo que produces es muy importante que alimentes a tu comunidad y te mantengas en contacto constante con ella como en cualquier relación el tiempo esfuerzo y cuidados que inviertas en ella la harán crecer y desarrollarse sanamente ahora bien si ya contaste tu círculo cercano a tus conocidos y a toda la gente que ellos conocen otra forma de llegar a más personas es encontrar un distribuidor que tenga una red de tiendas en diferentes lugares así tu producto se podrá colocar en distintos sitios además su experiencia respecto de qué se vende cómo se vende y a qué precios puede hacer que mejores tu producto para que mantenerte con ventas sea más sencillo piensa en ellos como aliados para hacer crecer tu emprendimiento eso sí recuerda mantener muy clara la comunicación al respecto de cómo te van a cobrar sus servicios algunos distribuidores te van a comprar el producto y lo revenderán para ganar dinero extra por cada unidad otros sólo lo llevarán a sus tiendas y te pagarán cuando se logre una venta recuerda que cuentas claras amistades largas así que pide que te expliquen muy bien cuando recibirás pagos de cuánto y qué pasa con los productos que no se venden después de cierto tiempo cualquiera de estas decisiones puede ser la adecuada para ti o hasta podrías combinarlas sólo depende del tiempo que tengas disponible para dedicarle y que uses de forma interesante los recursos disponibles en tu entorno al final de cuentas también de eso se trata hacer funcionar tu negocio y